Así es muchachos, un saludo para ustedes, un saludo para todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de venezolana de televisión. Es que el equipo de deportes BTV sigue desplegado en esta serie el Caribe Gran Caracas 2023. A mi lado se encuentra parte de la prensa internacional, los galácticos del deporte. A mi lado izquierdo Ejel y a mi lado derecho señor Freddy. Vamos a comenzar hablando con Ejel. Ejel, ¿qué tal te ha parecido esta visita al pueblo venezolano, al territorio venezolano? Estamos felices, contentos, pletónicos de emoción. Venezuela es un renacer. Venezuela hoy nos recibe con los brazos abiertos. Nosotros que venimos desde Colombia entendemos de verdad, verdad, por qué es que entre Venezuela y Colombia somos hermanos. Porque aquí no hemos recibido sino cariño, fraternidad y extraordinarias atenciones. Y la experiencia que se está viviendo en Venezuela es única. De manera que como colombiano y como prensa internacional invito al mundo entero a que regresemos a Venezuela porque está buenísimo. Señor Freddy, ¿cómo ha visto lo que es la participación de esta selección de Colombia en esta serie del Caribe 2023 sabiendo que el año pasado se titularon campeones? Somos los actuales campeones. Colombia es el actual campeón de la serie del Caribe. Está defendiendo el título. Pero antes quiero felicitar al pueblo venezolano. Gloria al bravo pueblo. Este estadio se llama Monumental Simón Bolívar. El estadio corresponde a lo que significó el libertador Simón Bolívar porque él fue un monumento a la independencia, a la libertad. Y en este momento este estadio no tiene nada que envidiarle a ningún estadio de béisbol de la Gran Liga ni a ningún estadio de deportes en cualquier parte del mundo. En cuanto a la serie, una serie de contratos es interesante. Los equipos que ganaron el jueves perdieron el viernes. Hoy nos encontramos con una ronda donde todos están empatados con una victoria y una derrota. Siguen siendo favoritos por tradición Venezuela-República Dominicana. Lo de Colombia fue una sorpresa en el año 2022. Vamos a ver si las sorpresas continúan y si el equipo vaqueros de Montería puede llegar a la final, que sería el primer objetivo, llegar a la final y entonces en la final, en una serie corta, cualquier cosa puede pasar. Señor Ejel, ¿cómo ha visto el béisbol en Colombia? Ese crecimiento de este deporte, sabiendo que es un país muy futbolístico. Eso es lo que se cree. Colombia es un país béisbolero. Colombia ha tenido peloteros de las calidades de Edgar Rentería, que fue dos veces MVP en Serie Mundial. Orlando Cabrera, que fue campeón con los Medias Rojas de Boston en el 2004, cuando le ganaron a los Cardenales de San Luis. Colombia llegó al Clásico Mundial de Béisbol, le ganó a Canadá un partido reñido con República Dominicana y también estuvo a punto de ganarle al actual campeón del Clásico Mundial de Béisbol, que es los Estados Unidos. De manera que lo que pasa es que al país de Colombia lo han vendido como muy futbolizado. No, nosotros tenemos sangre y estirpe béisbolera y tenemos historia en el béisbol. Hemos sido dos veces campeones de series mundiales cuando el béisbol era aficionado. Y acá nos hemos sentido bien, venimos a competir, somos los actuales campeones de la Serie del Caribe. Qué más que llegar con ese rótulo de actuales reyes de esta Serie del Caribe, con un equipo como Vaqueros de Montería, que también ha llegado pisando fuerte, pegándole a la historia, ganándole a Puerto Rico por primera vez en la historia de la Serie del Caribe. No podemos olvidarnos también de Holber Cabrera, que también estuvo por aquí participando con las Águilas del Sur. Hermano de Orlando, y hoy nuestro dirigente, piloto y manager de Colombia en la Serie, o mejor, para el Clásico Mundial de Béisbol, que arranca el próximo 10 de marzo en Phoenix, Arizona. Ya para ir finalizando, un mensaje a ese pueblo venezolano, a esa fanática del deporte en general. No olvidemos a Venezuela, Venezuela hay que arroparlo, aquí hay que venir, lo que nos ofrece este estadio monumental, Simón Bolívar, el Estadio de la Guaira. Y todas las bondades que tienen los venezolanos, hacen que nos querramos quedar, tenemos que volver, pero sí al pueblo venezolano. Muchas gracias y felicitaciones, porque he tenido la oportunidad de estar en la Serie del Caribe de Puerto Rico, en la Serie del Caribe de República Dominicana, y esta que está haciendo Venezuela en los 65 años, es la mejor de todas. Señor Freddy, un mensaje a todo el pueblo venezolano. Concha le vale, si no ganan los leones, que ganen los vaqueros. Estos fueron los galácticos del deporte, medios internacionales, que dicen presente en esta Serie del Caribe, Gran Caracas 2023. Y desde aquí, desde el monumental estadio, Simón Bolívar, devolvemos el pase al estudio venezolana de televisión. Adelante. Adelante.